Si quieres que te cante la porrusalda, quítate la camisa y quédate en falda. Ay, me caíla, quédate en falda. Ay, me caíla, quédate en falda. A coger el trébole, el trébole, el trébole, a coger el trébole la mañana de San Juan. A coger el trébole, el trébole, el trébole, a coger el trébole la mañana de San Juan. Si quieres que te cante la porrusala, quítate la camisa, jíbate y baila, ay me cae la jíbate y baila, ay me cae la jíbate y baila. Y a coger el trébole, el trébole, el trébole, y a coger el trébole la mañana de San Juan. Y a coger el trébole, el trébole, el trébole, y a coger el trébole la mañana de San Juan. Si quieres que te cante los evangelios, si quieres que te cante los evangelios, quítate la camisa y quédate en cueros, ay me cae la jíbate y baila, quédate en cueros.